Muy buenos días a todos, buenas noches y muy buenas tardes, soy Glaze y esto es el capítulo no me acuerdo cual, de Pokémon Storm Silver Hardlock me habéis avisado de que se viene un Giovanni, en algún momento he dejado más o menos leveleados, voy a poner a Quoth el primero porque me da seguridad ese lancellamas que tiene y en general, lo he dejado así, 47 todos y 48 subido a Alec aprendí a hiperrayo, le he dicho que no, porque es especial, Alec es físico venga, o vale hey, tú, me recuerdas de Mahogani, no, con lo cual es Mahogani esta vez, esta vez, la 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 jingx, mira, pues he hecho bien al empezar, aunque casi me hubiera salido mejor empezar con ahora que lo digo, con este, con Spiriton Pierce igual, Spiriton porque ahora, después, saco a Milotic es tipo agua, no tengo nada eléctrico, pero nada eléctrico, así que tengo que tirar de Piru ¿qué pasa? que Milotic va a tener ataques de tipo hielo casi seguro mira, haz un surf ¿te quieres dormir? buen chico let's eat tiene Slipdog, en serio los corte hostia no me lo esperaba punch crow piritam aurora beam uf, Bravebeard me la ha liado, eh me la ha liado va el plum a ver, podría dejar a Fira pero me la ha liado mucho, así que voy a sacar a Quoth y flame fragua perfecto harbok switch tario me da miedo lo que pueda tener este bicho airquake no me mates hazme el favor y no me mates por mi, hazlo por mi no por el perfecto, me has quitado hasta poco como se nota que eres seguidor mío arbok hiper potion pues le voy a meter sinceramente le voy a meter otro le voy a meter eso vale, pues me quitas eso yo te meto otro tarpulse y te mueres y te mueres como tienes que morirte purugly siniestro veneno perfecto voy a curar no me la juego si arriba está en Giovanni no me la juego ahora sí chicos no me gustan los spoilers ¿vale? o sea porque ahora voy preparado para algo que no realmente no iría y quizás hubiera perdidas la serie y claro luego como le digo a Brock y a Samark me he pasado la serie y solo he perdido 3 o 4 vidas no sé cuántas llevo perdidas creo que 3, 4 no sé vosotros lo tendréis en el layout pero yo lo tengo en blanco para luego editarlo mejor vamos a ver cuántas que tengo curiosidad ahora creo que he perdido 4 vidas no y templo bueno me sirve 4 vidas he perdido de ahí seguramente reviviría al magnethon si consigo los revivir suficientes porque seamos sinceros el Empoleon mola pero ya tengo un Gyarados que es un preventador aunque Empoleon es bastante tanca no sé tendría que mirarlo hablo con Quad no creo que repitan la estrategia antes me he quedado con las estas así que voy a ver y con Marío al ser siniestro fantasma no tiene debilidades me han dicho que hay una versión que tiene el tipo Hada pero no voy a actualizar ya a estas alturas vale y que habéis hecho esto para llamar a Yavari Angus tipo normal meto un Shadow Cloud vale como me fastidia matar a este Pokémon David Bowie es el Pokémon David Bowie a curarle ahora sinceramente le meto el Total Pulse que no sé para qué me la estoy currando tanto para curarme lo único Gyarados Volador Agua Virus sería una opción interesante pero no porque seguramente tenga algo de tipo volador o tengo alguna cosa por el estilo hipnosis vale le quita poco esperamos se ha puesto a votar saco primero voté ¿quién me aguanta un ataque de tipo volador? tira sinceramente Blizzard no me lo falles Waterfall uuuh uuuh venga va ¿por qué no? matchup tipo tipo lucha y Darío está hecho mierda tengo una idea me como sus sueños ah se despertó y me meto en Airquake no me mates no me mates no me mates ¿quién aguanta un Airquake? Alex no puede es volador me da igual porque ah ha aprendido Dragon Dance le he quitado hidrobomba porque no era muy útil perfecto Sithor switch uy casi sacó el que no era Sithor puede ser más rápido pues no ni siquiera eso está muerto está muerto Drapion tipo tierra siniestra puede ser no tengo ni idea no me acuerdo voy a sacar a voy a sacar a este no me equivoco a ataque no me quita mucho Aquatail ya está un Doom ¿por qué cambio de Pokémon siendo un siniestro y teniendo seguramente ataques de tipo siniestro? porque le voy a reventar me intimida con el Force Palm no le he levantado por poco no me hagas nada ahí estás muerto te has suicidado tú solo sí, sí has muerto ¿cómo could be? ¿nuestros sueños? les haré el Team Rocket hostia Giovanni ¿veis? ahora no me sorprendo no voy a poder curarme vale no te puedes quejar de que un crío haya vencido a la elite del Team Rocket cuando a ti te vencido un crío también no es justo porque no puedo ir a curar pero bueno ¿qué se le va a hacer? Persian uh ¿Tario estaba curado? pensaba que no Head Slash Hipnosis Wake Up vale no espera no espera me han curado porque fijaros que Dark Boost tiene todos los Triferior Alec Alec no falles Stonets no me mates no me mates no me mates no me mates he dicho que no me mates Mátale buena chica perdón buen chico Alec Tauros voy a sacar voy a sacar a Yuzu doble filo no lo mato Tiro aguanta el doble filo hace un full restore pues mira aguanto aguanto baj per poción a Pidu el primero per poción sería tentador a Yuzu pero se lo voy a hacer alejo bonets vale las drenadoras doble filo en la lía clip powder mete un corte nidokin nidokin alec porque es tipo tierra al fin y al cabo y está intimidado aquatail le metió un golpe bien kangaskan cambio porque si tiene nidokin tiene nidokin seguro airquake no me mates no me mates no me mates no me mates buen chico por no matarme no me fastidies eso ya es crítico me ha hecho un maldito crítico sucker punch si comeme esta bastardo hijo de mil padres nidokin que liada me ha hecho me ha matado un pokemon si me envenenas me ha revendido un pokemon vale uff ya has nacido gracias no se que no se cuanto esto a la plateada me ha metado cuatro me quedan me quieres ir peculiar spawn en fashion voy a ir a la oficina de este tío a ver si me da algo más que muerte más injusta pero es lo que hay es un crítico es merecido o sea no podía no podía calcular nada sin el crítico no me lo hubiera matado os lo digo desde ya es injusto si pero es pokemon así es no es como si un bug me hubiera hecho que se muriera el pokemon pensé que me daba pensé que me daba me daba me daba algo pues nada oye ahora no sé si reviviría magnez o no reviviría este sinceramente creo que lo he jugado bien dejádmelo en comentarios contra el kangaskhan que hubierais sacado porque es que creo que kangaskhan es tipo normal y si hubiera tenido a a yusu a tope de vida le hubiera sacado a yusu pero no lo tenía a tope de vida voy a dejarlo curado se lo merece me ha dado un montón pero un montón de buenos momentos ese pokemon darío se siente mejor no darío está muerto pero bueno vale no sabéis lo que voy a hacer antes de ir a a hacer esto voy a coger me voy a pillar el ebby me voy a coger el ebby y va a ser un precioso umbral el umbral es bastante tanky castor pensé que era que era un ebby como en el remake bastardo vamos a ver qué moto se lleva no lo quiero sinceramente no lo quiero la encuesta chicos no me acuerdo quien fue el último que le puse por el nombre panecito creo que ya le puse a alguien no estoy seguro bueno voy a poner panecito no es que me suena mucho claro y pues bueno yo a a a Gracias. 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 vamos a lej, creo que era lej, ¿no? lejó, ahí perfecto como me fastidia sinceramente lo que ha ocurrido supongo que lo bueno de que te taquen a starter, creo que te da un poco molador es que ya sabes que vas a ser la prosti de M.O.S. Jetsi, te saco a tir, ¿por qué motivo? porque vas a ser mi prosti de M.O.S. para la cueva cueva a la que vamos a ir en otro momento porque hemos terminado el capítulo, chicos espero que os haya gustado el capítulo, en serio siento la muerte del Pokémon, pero oye voy a simplemente pasar la ruta para asegurarme de que no me dejo ningún evento no, 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 bueno, pues me he hecho el combate, venga así que sí y vosotros sois más fuerte que Giovanni pues no, mira, de milagro Frenzragua Frenzraguá Vagsair Piru, de un corte te lo cargas Charizard Alec, que además tiene ahora el agua mística Raichu ¿podría sacar a Jetsi? pero es que no tiene defensas voy a sacar a Kuoz no, mira, tenía que sacar a Fira el whip voy a sacar a Fira Ux me ríe en tu cara me parece hacer esto y quedarme aquí dentro porque así cojo la miniatura de likespads queda genial y lo dejo aquí, chicos espero que os haya gustado, en serio dadle like, comentad, suscribíos decidme si opináis que la muerte ha sido justa o ha sido un fallo mío pero justificadlo, nada de es culpa tuya y ya está y nos vemos bye bye que ya me tengo el botón de ese puesto que ya me tengo el botón de ese puesto y y ya está y ya está